Muy buenas tardes amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra estamos en el programa Detrás de la Verdad para analizar y lo voy a decir así este desmadre de municipalidad como lo estamos diciendo ahora lo que ha pasado el lunes en el consejo municipal y lo que está pasando esta semana en la municipalidad es un resumen de los cuatro años un completo desmadre lo que están haciendo lo que están proponiendo lo que están acordando los movimientos para arriba para abajo del personal que no cumplen requisitos muchos esto es un completo desastre están terminando de la peor manera y todavía en estos momentos se está realizando la comisión de hacienda y presupuesto donde quien quien sabe que quieren aprobar 75 millones para organizaciones sociales a una semana de finalizar su periodo sin ningún tipo de estudio el 1% para un aguas afiliarse un aguas se equivale a 90 millones de colones al año ustedes están de acuerdo con eso cuando se ha hablado inclusive de desafiliarse de pedoma ahora quieren afiliarse un aguas lo de la malla de los chorros increíble 5 millones más venían presupuestados una modificación presupuestaria para terminar la malla cuando la semana pasada Nancy nos dio que en Sicopa había en cuánto era 353 metros no era 353 y 20 millones entonces y se le pregunta al alcalde no sabe si se terminó no se terminó sí o no eso es un desastre lo que estamos viviendo en el cantón de Grecia en esta última semana Nancy Hernández buenas noches y bueno qué más se puede decir no eso es básicamente el resumen de de este de este cierre de esta administración bueno primero que todo buenas noches a los a todos los las personas que nos ven y nos van a escuchar el día de hoy este nada más se queden en actas verdad que el irresponsable Alberto no se le paga dieta porque está llegando tarde verdad yo nada más dejo en eso en actas verdad para que después no diga esa vara de ayer a las siete de la tarde que si íbamos a tener programa cuando lo habíamos hablado la semana pasada que era hoy y me ha preguntado en la mañana perdido en la mañana mi chiquito anda perdido mi chiquito anda perdido pero no no aquí estamos este de verdad tenemos mucho lastimosamente que decir este empecemos porque yo creo que hoy hoy nos va a tocar sacar sacar como se llama este la chileta de temprano sin miramientos que queda pero y empecemos hablando del tema un aguas que yo creo que a todos nos sorprendió que llegara este este ya hay un acuerdo verdad y francisco ya un un informe donde le dicen que no se pueda afiliar porque son dos figuras completamente diferentes el acueducto municipal y un aguas que es la unión de de asadas verdad desde de Grecia les quieren dar de decir desde el cantón de Grecia les quieren dar aprobarles un uno por ciento cuál es el estudio Nancy que hay para darles un uno por ciento se puede o no se puede afiliar a la municipalidad de Grecia no se puede afiliar ok es que es que hay que empezar vamos a ver por ahí de hecho yo estaba hace veinte minutos media hora estaba escuchando exactamente esa parte la maratón es lo que es lo que uno le llama la atención verdad este en un principio la la digamos la la sesión donde se atiende un aguas hay una propuesta por parte de ellos de un proyecto que a mí particularmente me parece extremadamente interesante para poder trabajar con escuelas verdad con centros educativos este en ningún momento un aguas este llegó con la propuesta de afiliarse eso nace de la presidencia del del consejo municipal o sea para hablarlo con claro a partir de lo que damos lo que está en la sesión del día de ayer por si alguien lo quiere lo quiere revisar el lunes entonces van el sí pero el lunes oye sí sí estoy corriera con las con las fechas ok entonces lo primero es eso o sea no era la intención de un aguas sale de parte de la presidencia lo primero que corresponde en este caso es hacer la consulta legal verdad este tema y lo voy a decir con conocimiento de causa a mí ya se me anoto ya se nos había planteado yo hice porque ya hemos yo con un aguas mantuve hasta hace bueno hasta después de saliendo la de la municipalidad una excelente relación una excelente coordinación tienen equipos tienen información tienen instrumentos tienen estudios o sea el problema no era ahí verdad el problema no es la función de un aguas aunque un aguas no no recoge verdad o no 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 sé si en este momento tendrá pero no tendría el cien por ciento de las asadas de Grecia no más bien se han deshabilizado bastantes ok bueno ese es un elemento que hay que hay que analizar indistintamente las funciones que tenga la organización o algún eso como como punto de 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 arranque que es puede la municipalidad afiliarse o no vamos a ver lo primero porque yo lo acabo de escuchar en el consejo municipal yo quiero dejar claro una cosa vamos a ver no es el hecho de que porque la municipalidad de Grecia tenga un acueducto municipal que el que el acueducto municipal es una cosa y aparte lo explico o sea el acueducto municipal es un servicio más que está dentro de la estructura administrativa que está regido por temas municipales la tarifa no las no las no las no se negocian con allá no se negocian con las asadas a las asadas están regidas por el poder ejecutivo verdad que en este caso están están cortes como se llama digamos bajo la figura de la ya pero es el poder son que son estructuras verdad y digamos que corresponden al poder el perdón si ejecutivo pero que ha dicho legislativo vamos a ver entonces lo primero que hay que entender es que no es que porque la municipalidad tenga un acueducto somos de los mismos no confundamos peras con manzanas los acueductos municipales se rigen y tienen la potestad y la línea sigue en línea del código municipal porque siguen siendo estructura de las municipalidades o sea eso dejémoslo totalmente claro aquí no es un asunto de romanticismo no es un asunto de si yo quiero y si soy afín o no a lo que un hagas propone no eso es punto y aparte y creo vamos a ver yo voy a hacerlo totalmente tajante porque realmente estoy indignado con esto vamos a ver yo no sé si los señores regiones están leyendo lo que lo que dijo asesoría legal de la municipalidad vuelve a repetir por segunda vez por segunda vez el mismo criterio legal y le está diciendo a la al consejo municipal no son de los mismos y ahora le voy a explicar el tema y el argumento legal de por qué el abogado del consejo municipal ahí mismo les está diciendo que no pueden hacerlo que la asesoría legal de la municipalidad les está diciendo que este que no es factible hacerlo pero el presidente del consejo municipal insiste de que es un acueducto sí señor regidor es un acueducto municipal que no le quite el apellido porque el apellido es en este caso lo más importante verdad este Nancy y algo importante antes de que siga no se quiso leer el documento que no se le pidió un criterio sino que se le pidió que también aprobaran el creo que el 1% aunque no se tiene ni certeza exacto eso eso para no hablar exactamente de esto de este punto que estás ahí le pucha se salvó de la dieta llegó al minuto 11 está salvado está salvado saludos 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 rápidamente para que para introducirlo una vez en el tema alberto buenas noches el micrófono lo tiene cerrado por de los a todas las personas que nos están viendo gracias por esto por acompañarnos y bueno cómo está el asunto que van a necesitar el 1 que el para el gimnasio espérese llegó en quinta yo entro jugando como que van a entrar todos los que el primero de mayo los que vienen verdad así es cómo está la cosa o no así es no no o sea o van a querer seis meses o un año dos años o cuatro años no 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 este es el preámbulo para lo que viene o sea todavía nos queda una semana verdad no 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 cantemos todavía este cómo se llama glorias todavía nos queda la otra semana de aguantar este consejo el año pasado no estoy en cuenta y le dije lo de los acuerdos que es lo más peligroso que yo ya le dije no me quiso dar el número del gordo o sea de la lotería viene a pegar esta vara no le digo está peor es demasiado evidente es demasiado evidente ok para ir introduciendo al alberto en el tema y lo que acabas de decir a este rodolfo es bajo qué criterios decimos que es el 1% no hay un criterio real verdad para decir es el 1 o mejor démosle el 5 o démosle el 10 o démosle el 3 o sea ese elemento pareciera mentira pero es fundamental lo otro es un tema y yo creo que el asesor legal se los introducí a ellos era el tema de la justificación del acto verdad o sea las los los acuerdos de consejo deben estar motivados verdad bajo un sustento no solamente político sino técnico y legal verdad entonces vamos vamos a ir en el en el tema nada más para dejarle alberto que me termine ahí de redondear la idea verdad bueno uno podría llegar y decir porque hay veces intentan mezclar el tema a ver de la unión de gobiernos locales la el tema de fedoma y el tema de un aguas y ahí sí siento que estamos revolviendo haciendo una ensalada de frutas pero esas increíbles claro pero o sea no tiene absolutamente nada que ver porque el código municipal en el en el título 2 que tiene que ver con el tema de relaciones intermunicipales habla muy claro de qué se puede que puede qué tipo de convenios o qué tipo de afiliaciones pueden hacer las municipalidades y de hecho en el en el informe del asesor legal de la administración se lo se lo remarca y básicamente lo que le dice es que la asada tiene una figura una legislación y una constitución totalmente diferente a lo que es una municipalidad o es un gobierno local por lo tanto no es perdón la ley 2 18 a perdón sí este entonces no estamos hablando no estamos hablando de acueductos verdad porque se les olvida el apellido en el caso del del de la municipalidad es acueducto municipal verdad y en el y en el y en el caso el caso directamente que junto a aguas este además de que no tiene todas las lastimosamente yo pensé que ya estaban todas las las asadas constituidas este hizo no demerita la la función y la vocación de la de la organización sino que tiene otra visión completamente diferente entonces de hecho en la en lo poquito que leyeron en la en la parte del porque leyeron como pinceladas como extractos este del del tema del razonamiento de la del 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 cómo se llama de la asesoría legal y básicamente lo que les está diciendo la asesoría legal es eso verdad o sea no son los mismos objetivos no son los mismos principios usamos una municipalidad y una asada no es lo mismo verdad este la a las municipalidades se le dan las la potestad efectivamente de unirse de federarse o de confederarse entre sus mismos pares o sea entre sector municipal verdad para dejarlo hasta ahí verdad entonces dejemos claro y yo esto lo digo con el mayor respeto y conocimiento del del tema este porque yo traté ese tema yo 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 era una de las que en su momento decía poña que interesante poder hacer un bajo una organización como el aguas en su momento una una parte de protección y de manejo verás el sobre el tema del recurso hídrico en el en el cantón de gracia pero exactamente esta misma línea verdad o sea el tema de unirse era lo que no se permitía cosa aparte porque al final de cuentas yo no entendí muy bien cosa aparte es el proyecto que ellos llevaban o sea ellos llevaban un proyecto será el objetivo en aguas presentar un proyecto ante el consejo municipal para poder manejar creo que eran tan tan que tan que escépticos o tan que es de no se me acuerdo algo con tema de tanques creo que era y hacerlo en forma conjunta o sea eso eso es otra cosa pero no se hablaba del tema de afiliarse entonces a mí me preocupa cuando se intentan resolveremos revolver este hacer una ensalada de frutas y el problema es que de verdad nadie en el consejo en su momento llegó a entender qué fue lo que pasó o sea lo mandaron a comisiones de presupuesto el asunto esto es vamos a ver se lo digo con toda razón supongamos que la otra semana sería gracias a dios ya sería que este veintinueve que la última la última sesión gracias a dios si es el el consejo municipal lo lo toma y lo toma en firme es obligación de la alcaldía vetar esto así es sencillo se ampara a la resolución legal que le dio hoy al departamento y tiene que vetarlo y si no lo veta esta alcaldía pues le tocará a la próxima alcaldía agarrar y entrar y vetar prácticamente de uno verdad para para que efectivamente el con el acuerdo que es que es en efecto porque no solamente no hay insisto no hay criterio porque un 1% porque en un 2 un 3 un 4 un 5 un 10 por ciento verdad si tanto hablamos del tema de recurso hídrico porque no hacer una inversión más grande este porque eso podemos que hacemos con las otras con las otras asadas que no están dentro de un aguas entonces únicamente estaríamos hablando yo no sé cuáles asadas estarán en este momento dentro de un aguas pero entonces eso quiere decir que eventualmente cualquier trabajo beneficio proyecto debería hacerse en la circunscripción que tiene este casa y no en la visión general de de cantón pero bueno pero aparte de eso aparte de eso o sea lo más importante el centro de esto es que no hablemos de que todos somos acueductos aquí no todos somos de los mismos no a la municipalidad la rigen ciertas ciertas normas y ciertos principios y ciertos controles y a las y a las asadas la rigen otra completamente distinto es así de claro no no claro o sea opciones hay opciones hay más de hecho yo no sé si lo tendrán convenio yo no lo planteo como opción eso es un hecho que no se modifica y no se modifica así en un sentido de que ellos tienen una función delegada o sea porque ese es el convenio entonces lo que la municipalidad ponga ahí también tiene que estar va a estar dentro de de los bienes que eventualmente tienen que transferir debería haber un convenio ya alberto si no lo han dejado prescribir o sea debería haber un convenio y bueno no sé será será que eso es como era como las cosas más sencillas porque al final de cuentas por ejemplo para este cómo se llama para tener prioridad entre comillado en el laboratorio de aguas de la guía a nosotros en su momento se recomendó que lo más conveniente era tener un convenio y de hecho es de hecho era una forma a un precio digamos que razonable verdad porque no era que era gratuito o sea era igualmente pagado el tema de control de la calidad de agua de la producto municipal de Grecia pero era vía convenio entonces si no lo han dejado prescribir ahí bueno no ya tuvo que haber prescribido o sea mentira me me retracto ya tuvo que haber prescrito pero igual o sea la forma las hay y yo creo que vamos si hay alguien de un aguas yo se lo digo con todo respeto es un cariño yo le tengo cariño a la organización yo trabajé con mucha gente de ellos hay hay fontaneros buenos en las en las asadas que a nosotros personalmente como municipalidad en su momento nos ayudaron cuando tuvimos el cómo se llama el mejoramiento bueno el proyecto de optimización del acueducto del centro de grecia y parte del distrito 7 verdad aquí en esta en la bajola radial este la gente de las asadas nos ayudó nos ayudó no es que hubo convenio no es que hubo pago no 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 hubo una colaboración entre las partes verdad o sea nos prestaban las tanquetas para ponerle sencillo y que la gente nos entienda nos prestaron las tanquetas porque porque al final de cuentas acuérdense que el distrito central dice que por sectores se iba quedando sin agua y usted iba metiendo tubería iba rompiendo iba sangriendo y la gente no podía quedarse en el servicio de agua muchas de esas tanquetas eran prestadas por las asadas prestadas subrayado y en negrita entonces siempre ha habido una colaboración en los que hayan dilapidado esa esa muy buena relación con con un aguas yo sería la persona más feliz por convicción propia de que efectivamente la municipalidad se integrara pero está clarísimo que el marco tal nos parezca nos guste o lo que ustedes aquí podemos decir no permite hacer eso ahora el ordenamiento jurídico no lo permite al ver alberto y nancy algo importante porque el consejo municipal a una semana de salir está cometiendo fondos públicos primero el uno por ciento de lo de la asada andrés está y presenta una moción para darle setenta y cinco millones repartir setenta y cinco millones oiga alberto a organizaciones sociales y ningún tipo de estudio y ahora nos dimos cuenta de que también hay en el presupuesto una modificación presupuestaria dieciséis millones para darle mantenimiento al gimnasio del polideportivo griego entonces uno se pregunta que está haciendo comité cantonal de deportes alberto nancy porque vea son estamos hablando de tres temas de 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 financiamiento y hoy están en la comisión haciendo el presupuesto cuando hay otras municipalidades otros consejos municipales que las sesiones que las sesiones solo están durando treinta cuarenta o una hora porque ya no es el momento pues de ellos ya creo que algunos regidores hicieron cuatro años ya no lo hicieron ya no entendieron que ya se van como como les dijo José Antonio Valdantes el lunes el lunes no se anda cubriendo el partido de básquetbol y resulta que que la sesión empezó a las seis a las seis y a las diez ya estamos terminando cuando escuchamos la voz se van se van últimas funciones porque ha sido un grupo es un círculo que lo que montaron en la municipalidad y de lo estamos viendo alberto de a setenta y cinco millones y el estudio eso es eso es lo que se podía prever por la clase de elementos que tenemos en el consejo municipal era previsible ya se van y quieren dejar contento a mucha gente y están preparando el camino porque de ahí esperan de algún lado sacar algo después de que de que han que después de que han tenido una dieta por años necesitan caudal político por eso plata para las asociaciones no han hecho nada productivo y todo eso son ocurrencias como ustedes lo han dicho donde está la justificación de ese acto administrativo de como lo dice Nancy porque un uno por ciento y otra cuestión se sigue a va se va a seguir pensando en dar plata así sin tener un proyecto presente un control para por el cual la municipalidad diga esta plata va a ser para esto o va a ser para lo otro o va a ser un otro cementerio de elefantes blancos no creen es que eso porque porque para mí esta es cajita blanca ese asunto que se hablaba hace unas semanas y previo a las elecciones de salirse de EF Doma eso era la chaqueta para para verdad para para traer unos votos y para asustar a algunos pero no se van a ir no es que todo mundo varios no todo el mundo varios tienen intereses en los puestos en esos puestos y en esa vitrina pública que es la directa la dirección ejecutiva y además verse con todos y en algunas ocasiones con todos los presidentes de consejos municipales y demás para mí es eso los logros son importantes el alcance de los objetivos son imprescindibles porque se les mete plata pero claro yo le voy a decir que aquí se le debe 16 20 millones a a Fedoma o los millones que sean a otros digamos perdido millones 170 millones de ya que pudieron ser 25 170 millones para un abogado no sé si ya los cancelaron lo del traspaso del estadio ya 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 pagaron ya pagaron hace como 15 22 días sí entonces si esas cosas son así vean lo que es insistir en que seguían insistiendo en la malla del estadio del del de los chorros y vio lo que pasó sí entonces está 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 en la en la en esta modificación presupuestaria y lo van a aprobar contra el criterio de gente que sabe no son cual no es cualquier patas vueltas el que está diciendo eso no debe ser justificado técnica y científicamente jurídicamente no debe ponerse y le ponen más plata es el señor alcalde que hace 15 días le respondieron a a cómo se llama a esta organización pero parece que no no llegó la respuesta ok frenazo frenazo no dicho nada o sea yo 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 a mí me hubiera me gustaría leer la la respuesta que le da la municipalidad de agencia a a esta gente para para ver qué es lo que dice o sea para ver cuál es el parámetro pero aparte de eso es el tema de la malla con esto de la malla lo más serio es que el topógrafo de la municipalidad porque hay una solicitud o hay un empresamiento de una vecina donde dice que la malla está colocando en parte del terreno de la vecina y el informe de topografía de la municipalidad dice como que deja como que puede ser como que sí como que no y el otro tema es como decía Nancy ahora en la modificación presupuestaria tenían cinco millones que al final el consejo lo saca la modificación para terminar la malla pero resulta entonces qué pasó con los con los 350 metros con los 20 millones porque le preguntamos a francisco murillo el el lunes y le preguntamos cuánto se hizo fueron 220 350 y no sabía o sea están pidiendo dinero para terminar la malla y ni siquiera se sabe cinco millones más y no se sabe si se terminó bien la malla que está si se si se pagaron los 20 millones ahora cinco por qué no se sabe si si la malla está en el terreno municipal o es terreno a la vecina una madre cosas que debieron estar establecidas desde el inicio como anticos como anticos como anticos el asunto de los mojones y demás lo que decía el otro día Nancy acerca del traslape de los planos catastrados y más de esos que son antiquísimos yo vi uno en el de una vez me mostraron en el acueducto de bodegas y estaba casi que he hecho a mano era como de los 60 entonces de verdad entonces uno dice bueno es que esas cosas pueden pasar pero perdón pueden pasar en aquellos años ahora ya eso debió estar amojonado y si hubieran requerido de un equipo por ejemplo de se me olvidan una estación como se llama topográfica un equipo de doble frecuencia no recuerdo cómo era que se llamaba los pero bueno eso es prácticamente para para ser como una especie de levantamiento al estilo de lo que tiene la la universidad nacional que son puntos para dirigir redes de en las estaciones topográficas pero eso debió estar así y ahora ténale ahí usted sabe que la municipalidad de Grecia tuvo en su momento un convenio pues no sé no sé si existe con la con la universidad nacional y parte de lo que se estuvo negociando es un convenio marco y obviamente usted iba sacando convenios específicos a partir de necesidades verdad esto que estás hablando era una negociación que se estaba intentando hacer exactamente para que sea un punto para una red como parte de la red geodésica exactamente eso es muy elevado eso serviría para el trabajo de los topógrafos porque entonces tenían un punto de referencia para eso pero bueno el asunto es que para que se hagan una idea bueno no sé si habrá cambiado eso una vez conversando con un topógrafo que estuvo fue contratado por el canal de panamá para algunas cuestiones me decía que por ejemplo para poner un punto que tenga un en coordenadas y digamos que una desviación de medio centímetro hay que colocar un equipo por varias horas si ustedes se ponen a ver todos los demás todos los gps y demás tienen nueve metros doce metros por eso es que a veces uno va en el carro lleva el gps bueno el tom tom o lo lleva el el guase el guase el guase lo lleva ahí puesto y usted va por un lado va va por un lado y si la ruta que lleva va por otro no todavía no percibe la diferencia aunque vayan en rutas paralelas lo que quiero decir con esto al fin y al cabo es que amogonar los chorros era imprescindible y hacerlo bien para qué para no botar la plata y la otra es importantísima debió instalarse una malla ciclón tal como fue diseñada eso debió ser o estamos botando la plata ya se lo respondió estamos botando la plata entonces el asunto es ese entonces que seguimos haciendo las cosas así como todo se siguen poniendo la plata no se obtienen resultados claros o son gastos dobles por eso es que quizás debió ser por cierto hay que vi en lo que nos envió acerca de esta organización que se va creada para dar a conocer cómo se implementan los plebiscitos referéndum y cabildo en el país que aunque tuviéramos a los más sabios en esas áreas si no tenemos el valor para tomar decisiones cuando es momento llegamos a días como estos cuando ya hemos de cuando ya han despilfarrado el dinero y se mantuvieron hasta el final y ya no hay vuelta de hoja quien va a recuperar esto nadie no se ha recuperado ni un 5 de todo lo que se ha hecho en el cantón no y ver lo más grave Alberto 16 millones están solicitando para darle mantenimiento al gimnasio del polideportivo o sea una cosa ven el programa porque es aquí en este programa que hemos tocado el tema de que el gimnasio del polideportivo no se le está dando mantenimiento y que ya el piso se ve mal que hay problemas de luces y que prácticamente es un polvasal usted llega a sentarse a una agraria del polideportivo sale con pantalón lleno de tierra y ahora 16 millones cuando es el comité de deportes quien administra y le como me lo dijo Anansi antes de un audio el 1% que lo aumentaron este año donde está la plata y lo que los alquileres y no era que tenga que ponerle vinagre una vez al mes o una vez al año al año después de cada partido de cada partido que pasó con eso es el mantenimiento requería eso entonces ahora yo creo que con la llegada de Alba Quesada a la vicercaldía lo que el estadio y el polideportivo debe pasar a manos de la administración municipal no puede seguir en manos del comité de deportes ya demostraron que no tiene incapacidad cuántos años hemos sufrido con eso y así seguirá haciendo el consejo le pido la renuncia sigo yo de Anansi yo también no no es el número uno lo que pasa es que van a renunciar no es que van a renunciar bueno ya renunció uno a partir del 25 cuando que 25 mañana se hace efectiva la renuncia de manrique trejos ya se va y esperemos también que los otros miembros vayan por el mismo camino porque es un desastre no eso tenemos estamos terribles en todo eso en y los acuerdos que se están tomando de llegarse a concretar será terrible para de una vez para la siguiente administración y a ver no sólo para la administración para el consejo cómo empezará el siguiente consejo cómo empezará la siguiente administración ya están más o menos como listos como equipo ya tendrán la proyección de cómo van a trabajar para alcanzar los objetivos las metas los el plan de gobierno que se propusieron cuántas veces se habrán reunido doña alba donald y antoni como alcalde vicealcalde y segundo vicealcalde para plantear todo esto y con los regidores ya tendrán el recorrido estratégico que van a proponer para la primera segunda cuarta quinta sexta semana en los primeros digámoslo así como 100 días ya habrán perfilado eso saben cómo están las cosas han visto este asunto por ejemplo ese absoluto espero que no sea así ridículo de lo que están planeando o proponiendo para administración de servicios así eso eso es de terror de terror y le voy a decir la ignorancia es atrevida y como aquí no el el asunto de tenerle miedo al ordenamiento jurídico no existe y el juramento constitucional eventualmente parece que alguno lo leyeron de un un papel en un servicio sanitario porque respeto cero cero se curáis a dios y a la patria cumplir con los fines verdad y respetar el ordenamiento jurídico yo creo que no nos recordaron eso tienen una amnesia selectiva brutal porque sólo están para para trabajar para los suyos y no por el bien del cantón como decía nancy la semana pasada bueno que sigan con sus banderas de partido y su ideología de partido y trabajen conforme a eso no importa pero que den los resultados que alcanzó cantón necesita con eso y no como ha estado haciendo hasta ahora que es una vez una vergüenza y una aberración administrativa y de servicio público por eso cuando a esta gente se le pregunta bueno los por ejemplo a la administración municipal o a los gobiernos locales no los rige la ley del arecep pero sus principios sí y para usted tener a cargo los servicios debe conocer de eso y de muchas otras cosas más el código municipal es una parte pero no el todo que y con los maestros que han tenido lo que es los que están proponiendo porque pues ese es el camino que llevamos por eso es que la resolución para la la solución propuesta a los problemas de los vecinos del cantón como un todo por grupos e individualmente es contraria al espíritu de la ley al espíritu de la constitución y hasta de los derechos humanos porque cuando usted no respeta a las personas y les resuelve conforme a su estado en su contexto está obviando el espíritu de la ley entonces y eso lo voy a poner en sencillo porque lo hemos dicho muchas veces cuando han podido hacer algo por gente de escasos recursos no lo han hecho igualmente van y le han cortado el agua le han hecho lo que fuera y vea usted todas las trabas y tapujos cuando han tenido que hacer algo conforme a la ley para por ejemplo tasar cero a la gente en construcciones o para contribuir para que personas de escasos recursos puedan obtener lo que sí está regulado en tarifa preferencial en servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos y para probar ayudas en condición a personas en condiciones de pobreza o que han pasado por alguna cuestión extraordinaria de salud de recordemos aquí lo que fue de calientico ajá verdad sabes que aquí han hecho lo que les da la gana lo que si nosotros decimos a aquí hay que decir las cosas malas para ver si acaso verdad no hay conciencia social no para nada esa palabra ni se conoce bueno dicen que a uno de algún miembro del consejo precisamente lo tronaron de donde estaba precisamente por llamar a los funcionarios públicos filigusteros era dicen andan los rumores andan rumores verdad entonces de ahí que se puede hacer no estamos estamos gracias a dios al final pero qué final más de infarto está porque la final de la champions no 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 y que duelen las bolsas le duelen las bolsas de verdad de los impuestos de los tributos que se han pagado y que los van a despilfarrar si ellos llegan a materializar eso y el siguiente consejo y la siguiente administración no hace conciencia y echa abajo todo eso sí sí no yo creo que el actual consejo municipal les queda menos de una semana y no son conscientes de que ya terminaron ellos quieren seguir y usted ve la actitud de también del alcalde y la vicealcaldesa actual y quieren seguir para no no ha entendido hay envidias con con los electos y y ahorita vamos a hablar de ahí donde una información que tenemos tenemos encontronarse ya que hubo entre el alcalde electo y el alcalde saliente por una invitación a la fundación a la aceleración de la fundación de Grecia próximo una no invitación una no invitación que llaman a bueno ahorita hablamos de eso vamos con algunos mensajes a través del facebook porque hay bastantes y ahorita vamos a hablar también del tema los nombramientos dice Lina Arguedas aquí atenta ya se van gracias a dios dice referéndose al consejo municipal también por eso amén sí dice Lenín Barrantes saludos un abrazo Juanita Rodríguez que empezará a jugar el próximo primero de mayo verdad como regidora ya debe estar calentando calentando sí hola buenas noches bendiciones dice miña Marcela Pañagua buenas noches para todos bendiciones Yoroni Gómez buenas tardes dice Rosy Alfaro saludos bendiciones José Miranda dice bueno que nos está yendo eh no ya Sonia Maroto dice atenta y el viernes el alcalde y equipo harán visita para ver si necesitan más métodos de mayo yo creo que eh como van a hacer visitas y ya propusieron verdad y para qué si ya se van dice José Alberto Rodríguez que buenos comentarios los felicito Alejandro Arias dice la pregunta sería en quién no han botado el dinero correcto dice don Roy Rodríguez que apareció Roy Rodríguez que renunció a exíndico a exíndico del distrito central renunció verdad con muchos problemas con Andrés Stanley eh creo que fue una víctima también él dice hola Rodolfo Nancy y Alberto ya se enteraron de quién va a ser nuestro próximo presidente municipal si no lo saben creo que ya es hora de que se den cuenta y hablen respecto la semana pasada lo dijimos va a ser Ricardo González tiene amarrado los votos dice eh exacto eh el polideportivo y el estadio deberían ser competencia directa de la alcaldía y Ana Aurora Corella dice muy bien Alberto vamos a ver aquí también eh nos pasó un chisme de Roy Rodríguez dice no hay todavía reglamento para poder reparar las famosas aceras de Grecia hace cuatro años o más que la asamblea aprobó la ley y a mí cuando era síndico me dijeron que el reglamento era necesario para hacer ejecutar la ley Yadiren hoy cuatro años después las aceras igual y no hay reglamento eh dice doña Yadira Salas buenas noches el tema de infraestructura deportiva y su administración es deplorable y lamentable concuerdo completamente con 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 ella Yadira que también es eh usuaria del del sector de piscinas y es eh yo creo que todos somos conscientes de que el comité de deportes no sirve no funciona hasta los mismos entrenadores y atletas me lo han dicho esta semana que es un desastre hay entrenadores que no funcionan del comité de deportes que dicen ojalá como dijo Nancy renuncien todos no solo uno se tienen que ir todos en estos momentos porque es un desastre es una madre lo que están haciendo y una injusticia con el deporte de Grecia hablemos del tema de nombramientos otro desastre otro eh para mí aquí ya no no cabe ni la palabra ética ni ni moral es eso es que no no tiene nombre verdad pasan de tesorería a planificación para arriba para abajo nadie sabe nada eh aquí es amiguismo van amiguismos vienen eh aquel me cae mal va para abajo el que me cae llama para arriba y y creo que es una bronca grande lo que hay en la municipalidad en este momento está provocando problemas entre funcionarios municipales está provocando eh problemas con con los sindicatos y esto esta semana ha sido eh un desastre eh pasan a una funcionaria de tesorería para planificación eh y quieren colocar a cierta gente ¿Verdad? Eh vimos el tema ya hace algunas semanas del expediente que se perdió de una inspectora que querían quitar para nombrar a una amiga de la alcaldía. Y que apareció. Y que apareció después cuando ya hubo una renuncia en la investigación judicial. Sí, y y se hablaron de otras cositas ¿Verdad? Que están ahí ¿Verdad? Más. Y por cierto nombran eh yo no sé esto es lo más antietico que yo he visto que una ex regidora renuncia el once de marzo y el dos de abril es secretaria del consejo municipal. ¿Dónde hizo usted eso? Solo en la municipal. En Grecia. En Grecia. En Grecia. Es un desastre. Eso no puede ser. ¿A qué pecho? Y uno lo ve en la comisión de jurídicos, en la comisión de hacienda y presupuesto ya como secretaria del de de la comisión tomando nota cuando hace algunas semanas era compañera de los propios regidores y le digo una cosa eh o a mí me ha tocado casi todas las sesiones ni siquiera se extraña ¿Verdad? La presencia de Carla Chávez porque no pesó. Dígame algo que aportó. Hablaban. Ajá. Algo que aportó Carla Chávez y la premia con un puesto. O sea, cuando alguien propone uno en su nombre para ser regidor es porque quiere colaborar con el pueblo. Es para servir. No es para beneficiarse. Y evidentemente hay muchos regidores que se han beneficiado de la dieta y ahora está en un puesto por influencia de la alcaldía. El tema también de del asesor de Francisco Murillo, Arturo Rojas, que he nombrado también en ingeniería, que también ha sido muy criticado y se ve y se ve mal. Y esperemos que tomen, como lo dijo Alberto, ojalá que la la próxima administración tome cartas en este anuncio. Les anuncio que Adilisa Suárez va a regresar en las primeras semanas de la próxima administración. De una vez. ¿Sabe qué significó esa regidora? Si el... Si la dieta promedio fuera de 500 mil restándole los, ¿qué? Cuatro meses que antes que salió no fueron menos, serían 22 millones. Eso nos costó. Eso es lo que cuesta. Un regidor de no. Todo esto, todo esto es una, no es una comedia. Es terror. Terror financiero, terror jurídico, terror cantonal. Tierra de nadie. Tierra, tierra de nadie. Bueno, en lo político, porque aquí de ahí están los vecinos y vecinas del cantón que requieren algunos de mejoras, de un apoyo de la parte municipal, los empresarios, los que se dedican a la construcción, que están necesitados de mejor gestión, los de patentes. Bueno, lo de la zona franca le voy a decir una cosa. El estado de la situación con ellos no es nada, no es un asunto de despreciar. Y con los millones que han ingresado aquí, un mejor manejo estaría diferente el asunto. Pero ¿por qué están tan preocupados? Por crear un puesto, una plaza que ellos pidieron. Además de las 12, ¿verdad? O 14 que ha pedido el consejo. Que no han servido para gran cosa, para en la mejora del cantón, pero eso es lo que ha pasado. Y para eso sirve, y ha servido este consejo, y en particular, se hubieran podido ir todos, y Grecia estaría ganando. No solo plata. Si no estaríamos ganando esos, porque no se tomarían esos acuerdos horrorosos que se van a tomar eventualmente en estos días. Aquí dice Roy Rodríguez, mis estimados, por eso salí en carrera. La secretaría nueva, es lo único. Y dice Carlos Chavarría, hoy antes del mediodía, llegó un Nissan Pickup, color café, del Poder Judicial, a la oficina de alcalde de Fijo, al verlos, pidió un papel higiénico. Cuellitas húmedas, tal vez, también. Mi único comentario a eso, nada más, es que esto ha pasado, a pesar de, no, perdón, pero ha pasado en estos cuatro años, a mí no, perdón, con toda la franqueza se lo voy a decir así, que no vengan ahora los sindicatos a rasgarse las vestidoras. Correcto. Porque les han, han pasado delante de ellos cualquier cantidad de cosas, han pasado cualquier cantidad de irregularidades, han dejado que pongan, que quiten gente que no tiene requisitos, que no haya procedimientos. O sea, usted no sabe si eso es un ascenso directo, si es un traslado horizontal, si eso es, nada, o sea, no hay un principio. En este momento hay personas que su, que su puesto implica, digamos, si ese puesto, digamos, si ese, si es un proceso de elección, está viciado, podría eventualmente viciar todo lo que, lo que acaba de pasar. Los procesos de nombramientos que acaban de realizarse, vean, da vergüenza, da vergüenza, simple y llanamente debe darnos vergüenza lo que está pasando. Entonces, perdón, así con toda la franqueza se lo digo, que no vengan ahora los sindicatos de la municipalidad de Grecia a rasgarse las vestidoras, porque han dejado cuatro años que hagan exactamente lo que les dé la regalada gana, con razón o sin razón. Ustedes verán, no soy yo, yo no soy sindicalizada, yo no soy parte de la municipalidad, pero no se vengan ahora a rasgar las vestidoras. Lo que está pasando es la cabose, sí, es como la cerecita al pastel, pero eso viene pasando desde hace rato. Entonces, no nos vengan a decir ahora que, que mire, que esto, que lo otro. Eso es un ejemplo más. O sea, se hace el proceso de ascenso directo y el ascenso directo, perdón, se hace a dedo, se hace a dedo. Lo único cambio fue que. Sin criterios más, sin criterios más, que más que menos. ¿Me explico? Y el ascenso directo es clarísimo cómo, cómo tiene que hacerse, cómo tiene que publicitarse, cómo tiene que, o sea, cómo tiene que abrirse al a la a conocimiento de toda la municipalidad. Y se hace así, a dedo. Se hizo, se hizo la consulta a dedo, lo hizo la alcaldía a dedo. Entonces, vuelvo y repito, no se rasguen ahora las vestibulas. Aquí, bueno. No es el momento. Nancy, aquí me acaban de pasar una información. Dicen que ahora la Comisión de Ciencias y Presupuestos no aprobó lo del Comité de Deportes, los 16 millones. Pucha, al fin. Que va para el consejo. Algo. El próximo lunes. Vamos a ver. Algo, pero tampoco la plata de las asociaciones de desarrollo. O sea, con con todo. Vamos a ver. No, lo de las organizaciones comunales. Hay una, hay una cosa que hay que tener claro. Los fondos municipales no son bienes de difunto. Los fondos municipales deben ser manejados con total transparencia y legitimidad. Es decir, que si usted le va, le va a dar el dinero a una organización, la que sea, esté seguro que tiene personería jurídica vigente y al día, esté seguro de que puede recibir fondos públicos, esté seguro de para qué quieren esos, esos, esos recursos. Y segundo, supervise y vigile la implementación o el gasto de eso. O sea, no, no podemos simple y llanamente decir, ah, es que les vamos a dar tanta plata y van a ver qué hacen. No, el asunto no puede funcionar así. O sea, es así de sencillo. Y antes de que se me olvide, porque es que lo, 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 lo tenía, lo tenían entre asuntos varios, para que no se me olvide. Cuando ustedes en la, en la sesión del lunes pasado estaban hablando, tal vez ustedes me puedan explicar, porque la verdad es que no entendí, de la bendita Comisión de Comercio Justo. Yo a final de cuentas no entendí, porque la, el Consejo Municipal se metió de chupulún, para ponerlo, para decir, ven, en bonito, y yo no entendí si esa comisión era una comisión, digamos, del Consejo Municipal, o era una comisión que se está nombrando por aparte. Porque a final de cuentas, si es una comisión que se está nombrando por aparte, en el cual la municipalidad es parte de, porque la municipalidad le está creando reglamento propio, me explico, o sea, para publicitar y todo el asunto demás. Y si esa comisión es del Consejo Municipal, ¿para qué le estamos creando reglamento propio? ¿Le explico? O sea, es una necedad de tener al Consejo Municipal en todo metido, ¿verdad? Perdón, perdón la claridad de hacer las cosas, cuando usted lo que debería estar, a ver, cualquiera de las dos, es una comisión en la cual participa la municipalidad, perfecto, es una comisión del Consejo Municipal, perfecto, cualquiera de las dos opciones tiene sus pros y sus bemoles, pero ninguna de esas dos requiere una aprobación de un reglamento propio, o sea, propio, ¿verdad? ¿Por quiénes lo conforman, quiénes lo hacen? Y menos si es del Consejo Municipal, es simplemente una comisión más para poder trabajar un tema muy específico como el tema de comercio justo. Entonces, lo cual quiere decir que va a ser un tema recurrente, este, en esta, en la, bueno, en esta administración ya prácticamente, digamos, hablemos de la próxima, donde existe una conformación dada. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero yo me quedé con ese, nada más se lo quiero externar. No, Nancy, y hay otro tema. No entendí que era el principio de esa comisión. Yo tampoco entendí. Y otro, y otro tema que, porque están aprobando reglamentos y ya se van. Porque ahí quedaron dos que no se, que no se vieron la semana pasada, porque terminó las diez de la noche la sesión. Pero si ya se van, ¿qué es la necesidad, la majadería, como estas modificaciones presupuestarias de estar aprobando? Déjenos al próximo consejo, que analicen ellos, ya. Terminaron, se fueron. Ya no es. Se van por la puerta de atrás. La próxima sesión de consejo debe durar como quince minutos, aunque nos cuesta muy caro. Yo creo que nos cuesta más barato, nos cuesta más barato, quince minutos de sesión, que sigan haciendo esta clase de cosas. Eso empeoró después de las elecciones, como que no entendieron el mensaje de la población que perdieron, porque la mayoría que están representados perdieron. Y no han entendido eso. Y más bien, ahora que usted hablaba del tema de nombramientos que ha sido durante los cuatro años, es cierto, pero después de las elecciones, eso ha sido terrible, se intensificó más, movimientos vienen para arriba, para abajo, que nombran aquella, que la conserje después ya es oficinista, y después ya es secretaria, y así van. Una cosa de locos. Que una regidora pasa a ser secretaria, ¿dónde hizo usted eso? Yo sigo insistiendo. ¿Dónde y en qué país ha visto que usted, que una regidora, renuncia para después ser secretaria del Consejo Municipal, solo en Grecia? Eso es lo más falto de ética y moral que yo he visto en, ¿qué? En los últimos veinte años. Hemos visto diputados que terminado su periodo pasan a hacer, ¿cómo se llama? Tenemos ejemplos también de eso. Ah, bueno. Digo, yo ahí como comentario al margen, nada más. Y queda otro tema pendiente, ¿verdad? Se lo dijimos en varios programas antes, de que con el asunto de San Roque, no iba a pasar absolutamente nada. Y no pasó nada. No pasó nada. Luis Diego Hernández dio el informe, y aquí todo el mundo se lava las manos, no se lo aprobaron eso sí, pero no va a pasar nada. Le van a dejar el churuco al próximo alcalde, a don Donald y a doña Alba, que sea, para ver qué decisión van a tomar y el próximo consejo, si realmente van a denunciar por incumplimiento de deberes a Francisco Murillo, que es lo que en algún momento creo que Ricardo Arias buscó, pero no tuvo apoyo y prácticamente esto lo dejaron así. Inclusive hay malestar en el Comité de Deportes de San Roque, porque el Consejo Municipal aprobó 10 millones más y el alcalde está diciendo que es para mejorar la luz, pero no era para eso. Ellos quieren un sistema de riesgo porque la cancha está seca, en verano, ¿verdad? Y les quieren cambiar el para lo que estaba destinado, para lo que ellos tienen destinado. Entonces hay bronca también ahí. Yo nada más voy a hacer una observación. Si Ricardo, un consejo que no me están pidiendo. Yo, yo, si yo fuera regidora en esta, en este, en esta, en este actual consejo, yo llego el próximo lunes y mociono, y mociono. Y si se aprueba, excelente, y si no se aprueba, queda mi condición salvada. Porque yo sé que el asunto viene y va a venir en grande, espero que pronto. ¿Monciona qué? Eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que se aprueba. ¿Monciona para que se haga el procedimiento? Exacto. O sea, yo presento, yo presento la moción, vamos a ver, vamos a ver. Yo también, yo pensé que esa debía ser la, 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 la propuesta, que va a ser algunos lunes, pues no llegó. No, 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 pero es que vamos a ver, yo creo que algunos residuos se les olvida que no es, a ver, fue puñal, lo hemos dicho durante cuatro años y será otra, o sea, otra, a ver, lo vamos a decir. No vale pegarse la hablada, no vale alegar y decir y no sé qué, si usted no mociona como regidor, no vale absolutamente nada el alegato y sus comentarios. Cualquier regidor, propietario, mociona. Para dejarlo en claro, o sea, usted no necesita el permiso del, del presidente del consejo, ni del alcalde, ni de nadie. Usted puede mocionar y ojalá tenga la firma de dos o tres regidores más, o sea, listo, ahí va, hay tres, y mociona, emocionan, perdón, mociona, no sé, y por lo menos, o sea, usted tiene que llevar, listo, pasó, eh, ¿cómo se llama? Presentó la moción, se la aceptaron, check, que queden firme, check, si no se la, si no se la mocionan, justifique y razone qué fue lo que está pasando, que quede en actas, aunque sea en la última sesión, que usted como regidor o como regidor, sí, sí, regidor 2, no, no, regidora. Eso no va a pasar. No, no, es que eso debería pasar para ponerse en salud. Tiene que tomar, puede ser solo con, puede ser que la presente y solo tenga el voto de él. No importa, pero se salva. Se salva. Sí. Está ahí el asunto. Ahí está el asunto. No importa si los destantes 6, 5, 4, 3, no entienden, no visualizan, o sea, y no vale, ahí sí, no vale que sea la última sesión. Mocione y salve su, ahora sí, su condición. Que el resto vea cómo se la juega, por lo menos en ese, en ese punto muy concreto y muy específico. Se van a venir los palazos fuertes. Bueno. Este, sí, exactamente por eso. Yo, yo eso. Exactamente por eso. No, espero y creo que muchísimos estamos esperando eso. Los palazos. Pero, pero, Jay, no sé, no sé. Jay, tal vez deba jugar bingo si pego lo que les puedo decir al respecto. Veremos. Si continúa Red de Cuido. Ustedes, eso es algo que no, no lo sabemos. Bueno, es que eso, eso es lo que llamarían mis amigos, ¿verdad? La gente que cuando estaba en la U, cuando uno les decía eso, eso es un juicio normativo. Eso debe ser. Eso es un juicio normativo. Sí, debería ser, pero no. Esa, la realidad opera diferente. Eso es lo que estamos esperando. Bueno, el pueblo lo votó, Alberto, por un cambio radical. El pueblo votó por un cambio radical. Vamos a verlo. El pueblo votó, es muy interesante lo que se dio. Recordemos que votó menos gente y eso no fue solo aquí, fue en todo el país. Estamos en una situación bastante delicada. La credibilidad en la clase política y en la institucionalidad en el país, creo que se ha minado muchísimo en los últimos años. Creo que puede ser que sucedan cosas que nos, que no se dirijan a lo que deseamos. Veremos cómo se trata, cuál es el tratamiento que recibe esto. Pero recuerde que hay regidores de partidos que van en la, que son, que tienen intereses o han tenido intereses en los últimos ocho años. Por lo tanto, creo, puede ser un distractor de esas decisiones que se deben tomar en torno a la búsqueda, la responsabilidad o de la determinación de la verdad real de los hechos en cuanto a eso. Así es que yo creo que podría ir por ahí. Por cierto, nada más para hacer una, meter una cuñita importante con relación a los, algunos de los puestos que quieren meter ahí. Dice el manual de puestos, manual de clases de puestos actualizado que me dieron verdad. Por cierto, se lo solicité a los recursos humanos, no sé si fue el año pasado, y dice que para pasar al puesto, por ejemplo, ese que le quieren dar a la ex regidora, dice que debe tener en experiencia laboral cinco años de experiencia en las labores relacionadas con la especialidad. ¿Verdad? Así es que no es este asunto, sabe que todo huele mal. Huele mal. Huele mal. Y están terminando muy mal. Les hago la pregunta, ¿es la peor alcaldía y el peor consejo municipal de la historia del Cantón de Grecia? De no tengo registros de, no, es que la gente que estaba, he leído de los que estuvieron en los setenta, y era gente brave en, en, por cuestiones de, de revisar algunos asuntos de actas. Gente extraordinaria. Yo no me imagino si les hubiera tocado a este consejo construir el mercado como fue el consejo, bueno, eso lo hizo el IFAM, pero ¿cómo hubieran sido los acuerdos o qué hubiera pasado si hubiera sido este consejo la que, al que le hubiera tocado ese, ese asunto? La construcción del mercado que fue en los, en los setenta, hacia inicios. ¿Cómo se llama? Que seguro serían unas covachas en este momento. Entonces, no lo sé, es que no nos sale bien. Y la, y Grecia, vea, han pasado cuatro años desde que empezó este asunto y más atrás de las zonas francas, vea lo, cómo se ha tratado ese plus de impuestos a la construcción que hemos tenido. ¿A dónde se ha ido en la mejora del bienestar cantonal? Si todo lo contrario, tenemos más infraestructura deteriorada al día de hoy de la que había en hace, en el año dos mil veinte. Porque es así, ¿cuántos puentes han estado fuera de uso? ¿Y cuáles puentes se han construido por la municipalidad? Los dos más importantes, los dos mejores, no fueron construidos por la municipalidad. Fueron provenientes del préstamo del BID y fondos chinos. ¿Los dos? El de allá, el, bueno, el más reciente, el del ingenio allá atrás, el latino, y el de calle Salguero. Pero el paso de aguas, que eso fue, eso fue una vergüenza. ¿Qué otra cosa? La, por cierto, bueno, eso pensaba que la otra semana podía ser uno de los temas. Bueno, la carretera que se construyó allá de, de, que une el guayabal con la carretera que va de, de Santa Gertrudes a la arena, ahí del taller de Garita. Ajá. Pasando ahí, ¿verdad? Eso, de lo mejorcito que se ha hecho. Claro, hay que tomar en cuenta algo. Pero eso fue de tiempo, ¿verdad? Ah, fue en la de, en la administración de, de Don Minor. Pero si usted toma en cuenta que no, en cuatro años de la ochenta y un, de reingreso de la ochenta y uno catorce, fueron que cuatro, más de cuatro mil millones, y empieza a analizar qué obras se construyeron con más de cuatro mil millones, usted dice, bueno, ahí, sólo como el, como el, el veinte por ciento de los cuatro mil millones quedaron en obras que todavía vamos a disfrutar por cuatro, cinco años más, por todo lado que usted ande, y los invito a todos los vecinos y vecinas del cantón de Grecia, que le pongan atención, vean las cunetas que hay, si existen en las calles por donde transitan, y eso es imprescindible para que la, las carreteras duren, tengan una duración más prolongada, y bueno, y ni hablar del estado de las calles, bueno, es que ni hablar de los cuatro mil millones no tuvimos asfalto. Alberto, esa administración nos está dejando, un año sin asfalto. Estadio cerrado, y con equipo casi en segunda división, porque van todo en el combo, metámoselo. De paso. El gimnasio del polideportivo, abandonado, y las piscinas también. A qué me la Cornelia también. Ah, una hectárea. Una hectárea. Una hectárea. A una, una hectárea. Bueno. Y salvo que un desastre. Sí, o sea, sí. Se hubieran miedo como se hace del volcán. Nombramientos a lo loco. Los 500 metros que nos donaron en, en, ¿cómo se llama? En Evolution. Los, las fotos, videos, y pantallados de WhatsApp, que eso no vamos a entrar en profundidad. Uy, ahí hay un chisme, después les paso. Sí. Zapatos de una funcionaria que quería que le pagaran, ¿cómo se llama? Más dinero lo que valían al proveedor. Sí. Es que nos deja muchas cosas. Y es que a funcionarios, uno dice, a los funcionarios de campo, de y hay que darle los zapatos con puntera de acero, ¿verdad? Resistentes y demás, porque comprar un par de zapatos de esos para un, para ellos, de y se le va un, un treinta por ciento del salario. Pero, pero hay gente a la que no debe. A mí me parece que a los directores y demás, a partir de un punto de, en la escala profesional, no se le debe dar en lo absoluto uniforme, ni zapatos, ni nada. Es una convención colectiva. Es una vergüenza. Ah, bueno, nos dejan una convención colectiva sin negociación. De nada. De hecho, un servicio civil había hecho un comentario con respecto a eso. Sí. Dejan en el mercado, inclusive los inclinos pagan alquiler, pero no tienen servicios sanitarios, tienen que pagar el servicio. ¿Sabía eso? Sí, sí, lo sabes. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, y una administración, chicharrones no pasan cada, cada año para celebrar el, el aniversario del, del mercado que hoy está de aniversario. De chicharrones no pasan. En las actividades tenemos ocho años de ver lo mismo. Eh, vamos a ver qué otra, eh, los puentes, como dijo Alguien. Ah, los tanques, los tanques, los tanques de agua. Es pero que el tanque de agua. Ah, sí. El bajo, el bajo rinier, sin puente, y allá desde debajo de, después de bases, ¿verdad? Esta pasada, debajo de la calle, a la arena, eh, sin puente. La, la, la malla en el, en el parque de los chorros. Malla de los barques de chorros, luz de San Roque, muro de San Vicente. Sí. La entrada de Fanal, Fanal Poró, que era una prioridad desde el informe, desde la propuesta. Ah, el, el parque, el, el parque que nos iban a donar, se acuerdan, el de patinetas, el escaper. Ah, en la plaza helénica en abandono, eh, la iluminación del parque de Grecia, ¿verdad? Un fracaso de proyectos. Ah, sí, sí, esa iluminación del parque de Grecia. No, nos dejan. Que afortunadamente donaron esas lámparas. Ajá. Si no estaríamos como las luces del aeropuerto, ¿verdad? Parpadeando. Ja, 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 ja. Eh, nos dejan más indigentes en el centro de Grecia, nos dejan, eh, el alcantarillado aquí alrededor del mercado, es una asquerosidad como huele. Igual. 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 Sí. O sea, ¿cuál es el cambio, cuál proyecto fue, eh, ¿cómo vamos a recordar a Francisco Murillo como alcalde? De como eso. Como al cual proyecto. De como eso. El alcalde dos por uno. Bueno, es que tenemos tenido dos alcaldes dos por uno. Sí. Así que dos veces hacer algo para que quede bien. Entonces, no, el, esto tiene, tiene que servir de algo. Y este programa tiene que, tiene, ha tenido, creo, un impacto en la, en la población. Porque si no fuera por esto, estaríamos en una realidad alternativa según el discurso de ellos. En un universo paralelo, que es el discurso que ellos manejan, donde todo está bien. Entonces, eso es el, eso es lo que han querido vender. Afortunadamente, mucha gente ha abierto los ojos. Claro, eh, vea usted cómo han seguido. Los papeles del cementerio. ¿Ah? Los papeles del cementerio. Los papeles del cementerio es el terror más grande. Aquí haciendo, aquí haciendo flashback. Bueno, aquí me dice Ricardo Arias, que dice que es injusto generalizar el consejo. Yo creo que sí. Eh, pero aquí no rescata uno. A Ricardo, a María Ellen y a Rafa Pérez. Rafa es, me parece, Rafa, que ha sido el, el mayor crítico, con mayor, con mejor fundamento, y el más sacrificado de todos. Quedando fuera, me parece que don Ricardo Arias debió tener doble postulación, era alguien que se debía mantener, y Mariel, pero se van. Sí. No sé, hemos perdido, pero de cualquier manera, donde haya una mayoría que sea contraria a los intereses del cantón, nos pasa esto. Pero la, la voz disidente, la voz que, que opine otra cosa, y que lo informe, que lo haga ver, era imprescindible. Y tienen que votar conforme a lo que dicen, a lo que piensan. Que eso ha fallado, Nancy, lo ha mencionado muchísimas veces. Creo que el, el, el consejo, eso es lo que se le puede rescatar. Todos los demás ha sido más, bueno, ni hablar de los cuatro, de los cuatro grandes, ¿verdad? Los otros, los dos, no. Don Cristian, para mí, no, no le sumó ni restó en esto. Más bien, menos que más. Don Víctor, eh, ya ha hecho lo que ha podido en medio, eh. A veces sí, a veces no. Sí, a veces sí, a veces no. Además que se le queda viendo a Ricardo, a Cristian, a como votan, ese es el problema. Por eso, hay que, era imprescindible también algo de previo, no solo a la campaña, sino cuando se elegían a las personas para los diferentes puestos de regidor. ¿Qué va? Por ejemplo, ¿cuál es la opinión que puede tener un regidor acerca del plan regulador? Por ejemplo, lo que pueda pensar o decidir eventualmente sobre casos, por ejemplo, de un uso de suelo, del comité de deportes, de la, de los asuntos, de los deberes y de la municipalidad conforme a diferentes leyes, si no la saben. De pueden opinar acerca de de los indigentes en un asunto de que está mal, que se ven mal, o de la falta, pero no pueden opinar cómo resolver lo que dice el ordenamiento jurídico, cómo se ha resuelto tal cosa. Alberto, otro tema que no, que que nos dejan, ¿verdad? El plan regulador nunca se actualizó y nunca estuvo en planes de actualizarse por nadie. Nunca. Creo que el único que le tocaba el tema era Ricardo Arias en algunos momentos, ¿verdad? Que sí lo tocó. Y el otro tema es que nos dejan entre las cuatro municipalidades donde los trámites de construcción son más lentos. ¿Cómo se espera? Me he puesto 78. También dejan eso. Dejan papeles en el cementerio, también dejan papeles en el cementerio. Que nunca. Que eso es de lo peor. Usted sabe. Yo creo que es de todo lo peor. ¿Por qué? Porque está de previo o en un contexto en el cual hay una investigación a nivel nacional. Y la destrucción de documentos públicos con valor y con con valor o con vida legal es atroz. Pero aquí no pasó nada. No pasó nada. Bueno, aquí recordemos también el juicio que perdió don Francisco Murillo con Carlos Chavarría. ¿Verdad? Eso fue otra noticia. Un alcalde que pierde por difamación un juicio. Por difamación, por decir cosas. Y eso bien, bien se la pegaron. Porque no era como él lo decía. Esa cortina. Y peores cosas vendrán. Y peores cosas vendrán. Dice Rui Rodríguez. Genial, sin peros en la lengua. Los felicito, qué buen programa. Dice Yadira Salas. El desorden es tal que la junta directiva del comité sin ser autónomo decidió sesionar en otra parte. Y hay regidores que ignoran dónde decidieron no donde dónde decidieron no transmitir las sesiones y ya cuando el código municipal es claro que será la municipalidad quien eliminará un lugar para efectos de sesiones y administración no pueden andar por la libre. Ya en el pasado sin una lucha por erradicar prácticas contrarias al marco legal que los rige que los rige y pronunciamiento de la controlidad. Tiene toda la razón. O sea que un día me di cuenta que estaban sesionando en el salón del sector sur y me contó un pajarito, una pajarita, que llegó cierto presidente del comité de deportes con cierta prepotencia a la de la cultura y al centro de la cultura a buscar espacio para ellos diciendo que eso era municipal y que le tenía que dar un espacio a sabiendas de que todo lo que está adentro pertenece a la biblioteca pública, a la biblioteca no es de Grecia sino de la biblioteca, ¿verdad? Es que están en la forma. Están en la forma, sí. Entonces son temas que también quedan. Y una última fue el encontronazo que ya hubo entre Donald Quesada y Francisco Murillo por el tema de la fundación de Grecia. Resulta que al parecer Andrés Están y quiere invitar a las nuevas autoridades a la celebración de la fundación de Grecia, el acto protocolario, el próximo sábado a las ocho de la mañana y el alcalde llamó a don Donald para decirle que no lo quería invitar porque doña Nora Suárez le había dicho que no podía ir al Quesada. Que no querían al Quesada ahí. Por ahí anda el asunto y después parece que hubo una discusión fuerte y las relaciones prácticamente están rotas entre la violación. Ustedes han visto ese meme donde hacen así. Bueno, es más o menos eso. Ya eso es. Por cierto, otro, otro, otro pajarito me contó a mí, eso lo vamos a ver si es cierto o no, que efectivamente se guían con la cabezonada de hacer traspaso de poderes con las dos consejos municipales y las dos alcaldías. Ajá. Dicen, por ahí. Y el otro, y otro pajarito, pues, porque hay una banda de pájaros últimamente. No, no, Nancy, eso es el toque. Vi un meme donde dicen los pajaritos que es mentira que ellos dicen nada. No. Ellos se niegan y desmienten todo eso. Dicen que ellos los han negórico. Por décadas con eso y que no es cierto. Ellos no le andan contando nada a nadie. Ah, bueno, entonces. Pucha, ¿qué le ponemos aquí entonces? Una gallinita, entonces, que habla un poquito más. Una, 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 al estilo de los setentas, garganta profunda. Una garganta profunda. Dicen por ahí que el, que el, que aunque el recibimiento de ciertos, ciertas obras, ¿verdad? Que hizo cierta empresa privada. Dicen, recibió la parte política, pero que la parte técnica no ha recibido nada. Ah, la calle de ayer. Eh. Sí. Dijo que no pasó por la Junta Vida ni por el Consejo Municipal. Eh. Entonces, vamos a ver, a mí, a mí la persona que me lo dijo, ¿verdad? Cosas, no sé si será cierto o será mentira. Y me dice, y usted vio que, yo no, yo, o sea, yo vi la noticia que vos pasaste, pero fue así como, como un flash, que lo, que lo, que lo oí. Y ya después me pasa alguien un comentario y me, y me dicen, ¿Usted se dio cuenta que esa, esa calle es adoquina? Y le hago. Ajá, pongo, o sea, no tengo la menor idea. Y me dice, eso quiere decir que la municipalidad de esa parte eso va a tener que poner fábrica o quién es para que, para que repare eso. Le voy a. Mi mayor preocupación en este momento es la parte técnica, ¿verdad? O sea, que, que la calle, yo no dudaría que con ese plata al que gastaron. Este, pueda, 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 la calle esté bien construida, pero, eh, debe ser recibida. Yo entiendo la parte protocolar y todo el asunto de más, pero obviamente hay una parte técnica. ¿Por qué? Porque en el momento en que pasa a ser calle pública, en el buen concepto y en el buena, y en la buena teoría, todos nosotros debemos tener libre acceso al espacio, ¿verdad? Que eso es un elemento que hay que ponerle particular atención en su momento por si se llega a presentar algún tipo de problema. Y lo otro es, si esa calle, cosa que no sé, si es la misma que inicia en la parte de atrás de la, de la iglesia, digamos, de la, sí, de la, de la iglesia y la cancha de fútbol, ¿verdad? Que cruza. Esa está en tierra. Ah, sí, pero es que esa calle, esa calle tiene código. Ah. Esa calle tiene código, y es, o sea, tiene código, y, a ver, explico. El código es, en el, a ver, en el listado de calles municipales, públicas, ¿verdad? Cada calle tiene un código, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando usted va a reparar una calle, ¿verdad? En el, en el buen sentido de la palabra, usted dice, esta calle, para no decirle, la calle, no sé, por decir algo, la calle Peters, ¿verdad? Eso no existe en, en el manual, eso existe, la, esa calle tiene un código, entonces usted le asigna a ese código un contenido presupuestario y le dice, a esta calle, se le va a hacer, listo. Eso tiene que corresponder con la parte de planificación y con el plan quinquenal y todo el asunto demás. Eso, para dejarlo ahí en sencillito. Ok, yo lo que estoy diciendo es que yo no sé, no sé, si esa calle es parte de la calle pública que inicia desde la iglesia, ¿verdad? Que pasa por detrás de la iglesia, estamos hablando de que eso está en, en, en tierra, y están más o menos malas condiciones. Lo que, lo, lo, lo que no, eh, bueno, esa que usted me decía, ese código, pero la nueva es son solo quinientos metros, donde está la entrada de. Ok, es que esa es parte de la. Hasta el fondo, y después creo que van a ser como una L porque va a salir a la ruta uno y parece que ahí. Ahí. Y parece que también hay una bronca ahí con el gobierno porque. Claro. Se va a dar un proceso de asociación ahí en 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 los intercambios de Grecia, en la Ovis, que quieren hacer. Y parece que lo único, lo único, lo único que comento es. Es una bomba. Eso, damos, de que hay que estar claros de si esa, ese pedazo, aunque sean quinientos metros, era parte, o es parte de esa calle pública, o va a tener otro código, otro, otro código, o sea, porque ya en este momento que va aceptada, o sea, nos guste, no nos guste. No, y se firmó, se firmó, ayer. Por eso le digo, o sea, es que está ahí en el acto protocolar. Eso no hay ningún problema, hasta ahí está bien. El asunto es si así, si fue técnicamente recibida y está bien la calle. Y eso, perdón, pero a mí la garantía me lo tiene que dar la municipalidad de Grecia. Me explico. O sea, la garantía técnica, uno aquí puede opinar lo que sea, pero la garantía técnica la tiene que dar la municipalidad de Grecia, en la en la parte de recepción técnica de la calle. Ahora, lo que se vaya a hacer, conectar, que no conecta, que si eso va a ser, va a ser nacional, que se va, va a ser municipal. Eso ya, eso es asunto otra cosa. Pero el asunto es, aquí es, dejemos claro de que el momento en que esto se declara calle pública, aquí no tiene que estar mediando temas de agujas, ni controles, ni nada, absolutamente nada, porque eso es, y eso es parte de lo que tenemos que estar vigilantes. Todos, 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 todos nosotros ciudadanos, de que eso efectivamente sea como es y que el mantenimiento, ahora vamos a tener, si teníamos 100 metros de calle pública, ahora tenemos, este, 600, bueno, no, no, si teníamos un, damos 10 kilómetros, ahora tenemos 10 kilómetros y medio, ya, por los 500 metros que nos donaron, plim, plim, pero nada más, porque aquí ahí, en notas, chicos, yo tengo entendido que la calle, la calle técnicamente no se recibió. Ajá, es cierto. Yo también, hoy se escuchó la información. Alberto. A ver, está el mismo pajarito, bueno, dijo, 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 tengo algunas cuestiones ahí. Nada más preguntas, porque el que estuvo en el lugar fue Rodolfo. Eso, ¿cuál es la calle que se, en teoría, se declaró pública o se entregó como vía pública? La entrada, donde está el boulevard, digamos, cuando usted, cuando usted viene la radial, la entrada que usted ve a la finca argentina, que se ha dado, ¿no? Esa, esos son 500 metros un boulevard. Sí, la que está, el cruce a como a 500 metros, una cuestión así, a la derecha. Eso era, eso, la parte de la izquierda. Ok, y a la derecha, sí, el movimiento de la pista a la derecha. Si viene de San José, a mano derecha. Sí, sí. Ok. Ok, y esa calle, al final de ese, de ese boulevard, cuando usted agarra a mano izquierda, sale a la, a, ¿cómo se llama? Hacia la. Cuando usted ingresa como a los 250 metros, a mano izquierda está la entrada a la zona franca, donde, donde ya hay dos empresas. Continúa directo, 250 metros, y ahí llega a la finca, hay un, hay como un corte de la calle, y está toda la finca de la argentina, donde está, que todavía hay cañales, y hay dos caminos. A la derecha, tengo entendido que quieren abrir, y que está en conversaciones con el Conavi, para que haya una entrada y una salida por la ruta uno. Sí, está interesante. Y entonces, esa, esa carretera está construida completamente y tiene todos los servicios. Todos los servicios, tiene internet, todo por debajo sectoral, y quedó muy bonito, si no se puede negar, quedó muy bien. Lo cual quiere decir, dicho sea de paso, cuando, digamos, es importante tenerlo también en vistas, de que ya cuando la zona franca empiece, bueno, aún con las empresas poquitas o muchas que lleguen en este momento, de que existe la posibilidad que haya un transporte público en la zona. O sea, también es importante para que también, para un proceso de facilidades. Tengo entendido que este año van a, van a, van a hacer esa parte de la carretera que falta para la ruta uno, y la gente puede cruzarse, digamos, no llegar hasta el, hasta el entronque de Grecia, si no se pueden meter por ahí, salir más adelante en la radial. A los cedros, a la venga a los cedros. Entonces, es que no se puede. Para cualquier cosa, si esa calle. Público es público. Nada más, si esa calle es, ya está en planos, aparecen en el mapa municipal, es pública, recibida, o no. Ya está. Es que, es que se la, por eso yo decía, por eso yo vuelvo e insisto, de que, por eso, por ahí inicie mi pregunta, si esa calle es parte de, digamos, es, aunque sean quinientos metros, no, no importa, digamos, como el tamaño o la distancia en este caso, si esa calle es parte de la otra calle que yo sé que ya tiene código. Sí, pero es que cómo va a ser el mismo código si están muy separadas de distancia. No, es que Nancy se refiere a la categoría. Esas, las carreteras están en categorías. Ajá. Y entonces está camino primario, secundario, terciario, no sé si se refiere a eso, Nancy. Entonces, dependiendo de la categoría que tengan, usted le tiene que darle un mantenimiento, no, si es trocha, paso, peatonal, o lo que fuera. Le tengo información sobre el traspaso de poderes. Aparentemente, los nuevos regidores no aceptaron el millón, porque yo creo que había como un millón doscientos para, para contratar a un jefe de ceremonias, un maestro de ceremonias y ese tipo de cosas, y dijeron no. Qué duro. Entonces le dieron, inclusive ellos estuvieron reuniendo los martes en el Consejo Municipal y dieron instrucciones a la Secretaría que no querían nada de eso, que no iban a gastar de eso, y que no quieren ver a ningún, ajá, y que no quieren ver a ningún regidor de los salientes ahí, el primero de mayo, que ya terminaron, terminaron el treinta de de abril a las once y cincuenta y nueve. Bye, bye. Y además tengo entendido que se van a volar todas las fotos de los expresidentes y exalcaldes que están ahí en una pared en el Consejo Municipal. Buena. Buena y le voy a decir, ¿cómo puede usted tener gente ahí nada más que como fue presidente del Consejo? ¿Usted sabe lo que es tener la foto de don Andrés ahí colgando, después de lo que nos ha hecho? Y me dijeron que lo que quieren poner son cuadros de de casas antiguas de Grecia y cosas más significativas. No, 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 no. En el salón de de sesiones lo que hay que poner son las fotos, las pinturas de los hijos predilectos del cantón. No por cuestiones de que por politiquería ni nada de eso, sino debe haber una comisión cantonal fuera de lo político que investigue y proponga anualmente la gente que deba que haya tenido méritos para ser declarado. Como en Salcedo, como en San Ramón, como en como en. Hay mucho también. De todo lado. Lo he visto en el cantón de Alvarado. En tantos lugares he visto eso. Solo aquí no. Aquí ponen las fotos de los conspicuos políticos del cantón que han presidido y que han sido nefastos, que no han hecho nada por el cantón, nada relevante, salvo obviar en su mayoría importante, por ejemplo, el plan regulador, el cumplimiento de su deber, que se han respetado dietas extras, que afortunadamente después tuvieron que devolver, o que nombraron personas en el comité que no debían y que después se determinó que eran contrarios a derecho, y así tantas cosas. Ni hablar de todos los juicios, ya vamos por 700 millones de colones. Hemos pagado más en indemnizaciones de lo que hemos pagado para construir puentes en el cantón. Dice Alberto, dice Shirley Salazar, que es la gestora cultural, dice, eso ya se propuso, don Alberto, pero supongo que como lo propuso Shirley, no le dieron pelota, ¿verdad? Sí. Y además, eso no es, no lo dije hoy, pero eso lo hemos tocado en diferentes momentos durante cuatro años. Y supongo que lo va a tener que volver a proponer Shirley, yo creo que ahora sí va a tener más, por lo menos, mejores oídos. Ah, que dejen la pared en blanco, si les cuesta mucho. Sí, la pared en blanco, o cualquier cosa, pero sí, las fotos y eso, yo lo que ya es hora de. Muy bien. Que se nos presten a la gente que. Como la que me jodas, hagamos eso. En algunos lugares, o a los anuncios en cargos, o en. Dice que, como hay tantos incendios aquí en Grecia, me quemas, y que aprovechemos y. Como la que me jodas, hacemos ahí. Primero de mayo. Ay, qué tristeza. Y me dicen también aquí, pues, están pasando mensajitos que también parece que van a ser a cumplir lo que usted dijo, Nancy, que le van a pedir la renuncia al Comité de Deportes en las primeras sesiones. Esperemos que lo diga. Yo quiero ver eso. Bien justificado, bien justificado, con buen razonamiento, las cosas se pueden hacer. Yo creo que esos son los elementos que también da un indicio claro, si eventualmente lo hace, di por dónde va. O sea, yo creo que eso es importante. Dice Carlos Echavarria, sometemos a votación cuál fotografía ponemos, si la de Stalin o la de Cuca. No, bueno, la de Cuca es patrimonio cultural y material de este cantón. Es parte del. Es que yo lo dije en otros momentos, las fotografías de esos políticos que presidieron el consejo y los que quieran, deben estar en otro lugar, en la Contraloría. Usted no los ve, usted los ve hasta en el pasillo. Es más, en el una vez que fue al Ministerio de Planificación, a mí de plan, las fotos de los directores están en un pasillo o en la entrada o en el en el lobby o como sea. Alberto, que me está, que me está escribiendo que esas fotos deberían de estar en la reforma. Dicen que uno de esas aquí el. Dice, Vera Violeta Alvaro, excelente idea. Esas fotos nunca vieron de estar ahí, con los daños de que dejó el exalcalde Maynard Molina, que lo único que hizo fue ir a Asia a hacer. ¿Qué? No sabemos. No, no importa lo que fuera a hacer. El asunto es qué es lo que trajo. Por cierto, vi dentro de lo triste que sigue con la idea del asunto del de allá del punto verde. Ay, ya hace un poco. Cuáles, estas cuestiones. Vea, todo Grecia está lleno de locales que no se alquilan. Para poner ahí qué. No, volvieron a presentar el proyecto de punto verde. Sí, con todo, con los diseños que se habían hecho con plata, el servicio de recolección de basura. Ahí se desparataron. Creo que una organización, no me acuerdo en estos momentos, no me miran la memoria, que estaban pidiendo un espacio en ese lugar. En esos días, pero no sé cuál fue. Yo pienso que eso debe tener un uso de interés municipal. Mediana cerrada esas fotos, me pone aquí Lenín Barrantes. Voto por la foto de Cuca, dice Doña Vera. Todo un personaje muy querido que tuvo entierro al mejor nivel de gran de un gran presidente, dice. Sí, sí. Bueno, nos vamos. Los esperamos. Ahora sí, nos vamos. Ya son las siete y media. Y por cierto, hay un partido importante para la Liga Deportiva, la Juelense, ¿verdad? Hoy no juega, pero el resultado los puede afectar. ¿Quién juega? Iberia-San Carlos, una victoria del Iberia, empata en puntos de la Liga, y la Liga para Heredia, si Heredia le gana a la Liga, y Iberia gana, la Liga puede estar bye bye. Pecadito, ya lo ya, ya lo dijo todo. Si ya no está, ahora, pues ya voy para esa reunión ya. Bueno, nos vamos. El próximo martes, sí, a las regresamos al horario habitual a las siete de la noche, para analizar ya la última sesión. Alberto, martes, martes. Y lo que se viene. Aquí. Con el nuevo consejo municipal, ¿verdad? Dicen que ya tienen comisiones conformadas. Por cierto, hoy el Tribunal Supremo de Elecciones, para terminar, informó que Marlene Mora será la regidora que va a presidir la primera sesión en la de más edad, y doña Zinia Navarro será la vicepresidenta en la primera sesión, ¿verdad? Va a ser todo el trámite de votación, y eso va a ser Marlene quien estará a cargo. Buenas noches. Listo.